Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así se va a llevar, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo pronto mi reina, y nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo Nadiero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo pronto mi reina, y nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.